Telecinco borra la pelea en directo de Marta y Cristina Porta, no estás bien, vídeos. En el plato de Sálvame se han vivido unos minutos muy tensos, debido a la pelea que han protagonizado en directo Cristina Porta y Marta Riesco, dos periodistas de la cadena, por intentar conseguir unas declaraciones de José Ortega Cano y de Gloria Camila. Telecinco ha decidido borrar los vídeos del rifi-rafe en los que el trabajo de su reportera Cristina Porta no brillaba. Pero las redes sociales recogían la secuencia de los hechos. La reportera de Sálvame comentaba con Adela González lo horrendas que eran las gafas de sol que llevaba Ortega Cano, aduciendo que a lo mejor tiene problemas de visión. Ortega había llegado al evento taurino acompañado por su hija Gloria Camila. Tras la crítica, Cristina pretendía hacerle preguntas al grito de Estamos en directo para Sálvame. Pero allí estaba también Marta Riesco, dispuesta a hacer lo mismo para su programa de fin de semana fiesta. Marta era la primera en hablar con el exmarido de Ana María Aldón, mientras Cristina que estaba rezagada, insistía en que estaba en directo para Sálvame y le espetaba a Riesco que ella es de fin de semana y que se callase. Con lo cual pretendía una exclusiva que no llegó. Ortega sí contestaba levemente a Riesco a la que sin duda conoce más que aporta. Por su noviazgo con Antonio David Flores. Por fin la reportera de Sálvame le preguntaba si había visto la revista Ola en la que su ex-mujer muestra su nueva casa en un cuidado reportaje. En ese momento Ortega huía a toda velocidad, dejándola con la palabra en la boca. Mientras ella se disculpaba con Adela González, diciendo que era complicado preguntar con Marta Riesco en medio y que la periodista era un poco maleducada. Lo que originaba aplausos en plato y gritos de Belén Esteban en apoyo a puerta. La segunda parte del enfrentamiento llegaba cuando la reportera de fiesta, mientras su cámara filmaba. Iba mostrando cómo porta recibía consejos de un redactor de Sálvame que la acompañaba junto al cámara y que parecía decirle lo que tenía que preguntar. Riesco hacía constar que a Cristina Porta debían de darles indicaciones porque era incapaz por ella misma de saber que debía preguntar. Afirmando que sí le decían que increpase a Marta Riesco ella lo hacía, por lo que la culpa de su enfrentamiento no era solo de porta a quien tenían que decirle todo lo que debía decir. Marta seguía relatando sin dejar de filmar a porta que ella iba a trabajar para su programa y que la reportera de Sálvame estaba junto a ella poniéndola de vuelta y media. Pensando que ella se iba a quedar callada. La novia de Antonio David Flores pedía a la nueva directiva que tomase medidas. Cristina Porta que trataba de taparse la cara con la mano le decía, no estás bien ni Marta contestaba que no lo estaba por el acoso y derribo que la fábrica de la tele le había hecho. Que era Cristina Porta la que montaba un circo y que mejor hablasen de la operación deluxe o de la demanda que Antonio David les ha ganado. El enfrentamiento llegaba a su punto álgido cuando Cristina le decía a Riesco que era muy mala profesional y muy mala compañera. Momento en el que Riesco replicaba que trabajando en un programa que ha hecho lo que ha hecho. La que no tenía profesionalidad era ella y Porta contestaba que lo que habían hecho era mucha audiencia. Cristina Porta lo llevaba todo de nuevo a lo personal, diciéndole a Marta Riesco que se centrase porque ella no era la protagonista y que estaban en un evento. En plato el regidor daba orden a aplaudir y el público lo hacía, refrendando así lo que su reportera decía. Porta insistía una y otra vez en que Marta no estaba bien y que se calmase porque aunque va de feliz en sus redes sociales, no lo es. Adela González veía la amenaza de algo mucho más serio y cortaba en el directo, evitando seguir hablando del tema y Telecinco procedía a borrar todo rastro de los vídeos que sí habían sido recogidos en Twitter y que acompañan este artículo.